Este video se va a tratar acerca de cómo cualquiera de nosotros le puede ganar al banco en su propio juego. Me refiero al juego de las deudas. Este video creo que será muy pero muy interesante, así que los invito a tomar un lápiz y una hoja de papel y tomar todos los apuntes que consideren necesarios. No me demoro más y comenzamos. Hace algunos días hemos publicado algunos videos en nuestro canal de YouTube Experium Markets que han resultado muy interesantes. El primer video y que sugerimos revisar una vez termina en el presente es uno en el que contamos los 9 secretos que los bancos no quieren que nosotros sepamos. Y el segundo video es cómo manejar las tarjetas de crédito de una manera inteligente financieramente. Dejaré el link aquí debajo. A continuación vamos a hablar, vamos a explicar cómo cualquiera de nosotros los le puede ganar a los bancos en su propio juego. Y me refiero al juego de las deudas. Quiero iniciar con la siguiente frase. Aquel que toma dinero prestado se convierte en siervo o en esclavo del que presta. Una segunda frase que quiero compartir es la siguiente. Los ricos se especializan en ganar interés compuesto. En cambio, las personas pobres se especializan en pagar interés compuesto. ¿Qué es lo que veremos a lo largo de este fantástico contenido? Primero, ¿cuándo deberíamos tener como prioridad no pagar las deudas? Segundo, ¿cómo podemos llegar a pagar las deudas de una manera práctica y eficiente? Ofreceremos dos estrategias. Tercero, ¿cuál es el mayor error que la mayoría de las personas cometen cuando pagan las deudas? Cuarto, comentaremos algunas estrategias para negociar de manera agresiva con los bancos. En el quinto punto, veremos cuándo no pagar las deudas. En el sexto punto, ofreceremos algunos consejos para pagar las deudas, incluso sin tener dinero o sin tener ingresos adicionales. En el séptimo punto, comentaremos los seis errores que comete la gente al tomar deudas. En el octavo punto, comentaremos tres ejemplos acerca de cómo cualquiera de nosotros se puede beneficiar de las deudas. El noveno punto será muy interesante porque aprenderemos cómo ganar dinero con los bancos. Mucha atención aquí. Y en el décimo punto, ofreceremos cinco conclusiones finales que serán la clave de este video. El primer punto de este video hace referencia a cuál es el tipo de situaciones en las que no deberíamos tener como prioridad pagar las deudas. Creo que esto lo hemos visto durante la crisis del coronavirus. Muchas personas se han quedado sin empleo, muchos negocios se han quebrado y muchísima gente se ha visto en situación de bancarrota o contra las cuerdas. En este tipo de situaciones debemos comprender que es una situación límite y que nuestra prioridad debe ser nuestra familia, cubrir los gastos básicos de la familia, garantizar que vamos a vivir donde estamos viviendo, garantizar la comida, y garantizar que seguiremos teniendo calefacción o servicio de agua potable o servicio de gas y electricidad. En situaciones de crisis extrema, la prioridad es la familia. El segundo punto tiene que ver acerca de cómo podemos pagar con mucha velocidad o rápidamente todas nuestras deudas. Este segundo punto va para aquellas personas que quieren organizar sus finanzas personales y que además quieren dejar de ser un esclavo de las deudas. Si esa es tu situación, no te conviene el primer punto, porque además, si tú no pagas tus deudas, probablemente en el futuro nadie te querrá prestar. La primera estrategia para pagar rápidamente las deudas es la estrategia de bola de nieve. Consiste en organizar todas nuestras deudas, desde la más pequeña hasta la más grande, de menor a mayor. Y a partir de allí, enfocarnos en pagar la deuda más pequeña. Es allí donde realizaremos la mayor cantidad de pagos extra. Con el resto de deudas, lo que tenemos que hacer es realizar los pagos mínimos posibles o exigidos por el banco. Nos enfocamos en la primera. Una vez terminamos con la primera, ese flujo de caja que se libera, lo utilizamos para pagar de manera anticipada la segunda. Nos enfocamos en ella. Y cuando terminamos con la segunda, utilizamos ese flujo de caja que se libera en pagar la tercera. Y terminando, seguimos con la cuarta y con la quinta, etc. Hace algunos meses publicamos un video explicando con detalle cómo implementarla y cómo llevarla a cabo y lograr rápidamente los resultados. La segunda estrategia es la que se denomina como método avalancha. Volvemos a organizar nuestras deudas, pero esta vez no de menor a mayor, sino de la que tenga la mayor tasa de interés o el mayor costo financiero, hasta la que tiene la menor tasa de interés o el menor costo financiero. Desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista de la lógica, es el más efectivo para terminar con las deudas. Yo prefiero y sugiero y recomiendo utilizar el método bola de nieve, porque tú ves resultados muy rápido. Esto tiene un impacto psicológico muy positivo y te genera los incentivos para repetir el proceso y repetirlo y repetirlo hasta que se convierta en un hábito o en un comportamiento. Quiero compartir con ustedes la siguiente frase. Nuestro comportamiento impacta nuestras finanzas personales mucho más que la lógica. Y es por el sentido que tiene esta frase que yo prefiero y sugiero y recomiendo utilizar el método bola de nieve, porque tú ves resultados muy rápido. El tercer punto tiene que ver con cuál es el mayor error que cometen las personas cuando pagan las deudas. Aquí vamos a suponer que tienes una situación financiera normal, que no estás fuera de control, que tu situación financiera no se ha descarrilado, sino que estás tomando la decisión de si pagar anticipadamente tus deudas, sí o no. Si tú tienes los ingresos suficientes para pagar tus deudas y puedes pagar las cuotas normales de tus créditos, mi sugerencia es que lo sigas haciendo y que al mismo tiempo utilices toda tu capacidad de ahorro, primero para construir un colchón financiero y a continuación con entrenamiento y con educación financiera, intentar identificar oportunidades para invertir. Les pongo un ejemplo personal. Esta casa en la que yo vivo, para esta casa tomamos un crédito hipotecario. El coste financiero o el tipo de interés de este crédito hipotecario es del 1,5%. Nosotros teníamos el dinero para comprar la casa en metálico o en efectivo. Entonces piensen en lo siguiente. Tomo el crédito hipotecario al 1,5% y el dinero que no utilizo, propio, que no utilizo para comprar la casa, lo uso para identificar oportunidades en bolsa. Y es probable que estas oportunidades en bolsa, con inteligencia financiera, con entrenamiento, con criterio, es probable que estas inversiones en bolsa me ofrezcan una rentabilidad superior al 1,5%. Aquí la clave para preferir construir colchón financiero o para preferir invertir tu dinero en activos en lugar de pagar de forma anticipada tus deudas, la clave es tu educación financiera. Si no tienes criterio para invertir, sencillamente dedica tu capacidad de ahorro a la construcción de un colchón financiero. Pero es que además hay un factor psicológico que es bien interesante. Realmente pagar las deudas no hace feliz a nadie o no es algo realmente sexy. En cambio, cuando tú inviertes en algo y ves ese algo como crece, eso sí que es sexy y eso sí que es positivo y esto sí que puede encarrilar tu situación financiera de manera definitiva. Tener en cuenta que las personas recas, las personas que tienen educación financiera, no utilizan realmente su propio dinero para invertir. Lo que hacen es tomar el dinero de terceros para invertirlo en activos productivos. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque cuando tú ganas dinero con el dinero de terceros, la rentabilidad es prácticamente infinita. Si tú estás en la dicotomía de tomar la decisión de si ahorrar y construir tu colchón financiero o pagar tus deudas, te sugiero primero construir tu colchón financiero y después con entrenamiento buscar oportunidades para invertir. Pero este es un proceso largo, difícil, pero que merece la pena. Y hablando de inversiones, si te apetece, puedes tomar nuestro curso gratis de bolsa. Aquí debajo te dejo un link con el enlace. Son solo 15 videos en los que explicamos los conceptos clave de las inversiones que tienen el objetivo de construir el criterio necesario para tomar mejores decisiones, decisiones de mayor calidad que nos pueden llevar a mejores resultados. Debajo el link lo solicitas y lo enviamos a tu correo electrónico. El cuarto punto es muy interesante porque tiene que ver con estrategias para negociar con el banco. Tienes que saber que todo se puede negociar y que en esta vida uno no tiene lo que se merece, uno obtiene lo que negocia. Y cuando estamos hablando de bancos, dos consejos. El primero, tienes que saber lo que vas a negociar. No puedes aparecerte en el banco o no puedes tener una reunión con los abogados del banco o con la gente de cobro jurídico con la cabeza vacía. Tienes que comprender cuál es el tipo de crédito que te han entregado. Tienes que saber cuál es el tipo de papeles que has firmado. Tienes que comprender claramente cuáles son las condiciones originales de ese préstamo. No permitas que los abogados de cobro te sorprendan con la información. Debes ir preparado y aquí tener en cuenta lo siguiente y es cuánto tiempo llevas sin pagar. Si llevas sin pagar entre un mes y seis meses, seguramente tu crédito o tu expediente todavía se encuentra en el banco. Todavía tu crédito está en poder del banco. Incluso también si llevas un año demora con este crédito. Pero si tu crédito ya lleva más de un año o más de dos años, seguramente el crédito ya no es del banco que lo otorgó, sino que es muy probable que el banco le haya vendido tu crédito a una oficina especializada de cobro. Cuando los comienzan a vender, sus ratios de calidad crediticia comienzan a mejorar. ¿Qué es el ratio de calidad crediticia para el sistema bancario? Es la proporción que existe entre los créditos de difícil cobro y la cartera que es normal o que está al día. Si la cartera total vale 100 y los créditos de difícil cobro valen 5, entonces el ratio será del 5%. Si comienzan a vender esa cartera vencida a compañías especializadas en el cobro de carteras vencidas o de difícil cobro, el ratio por lo tanto comienza a mejorar. La única forma es ofrecerle a estas compañías especializadas en su cobro, es ofrecerle un descuento en la compra. Por ejemplo, si la cartera vale 100 mil, probablemente estas compañías especializadas la comprarán en 20 mil. Es un gran descuento. Esta información, ¿por qué es importante? Porque si tu crédito ya está en poder de una de estas compañías especializadas, tú ya no tienes que negociar el valor real de tu crédito, más los intereses vencidos, más las comisiones de cobro. Lo que tienes que saber es que la negociación debe ser por un valor mucho menor, porque estas empresas compraron tu crédito por un valor mucho menor. Y para ellos, ganar dinero cobrando tu préstamo, no tienen que cobrar el valor real de tu crédito, sino que cualquier número por arriba de lo que ellos pagaron será ganancia. Por ejemplo, si tu crédito original vale 5 mil dólares, probablemente esta compañía ha comprado tu crédito por 500 dólares. Esto es importantísimo que lo entendamos. Si tú tienes un crédito vencido y vas a negociar con el banco y te enteras que tu crédito ya no está en poder del banco porque ha pasado mucho tiempo, se ha vencido y tu banco ha vendido esta cartera a una compañía especializada en su cobro, tienes que saber que probablemente ellos han comprado esta cartera por la décima parte de su valor real. Y es allí donde tú tienes que comenzar la negociación. Entonces tú tienes que comenzar a negociar bien abajo, porque ellos la compraron bien abajo. Con esa información tenemos que jugar. Si este solo tip te ha parecido de valor, aprovecha y déjanos un gran me gusta, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Hagamos que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles. El quinto punto tiene que ver con aquellas situaciones en las que no es necesario pagar los préstamos. Mi manera de pensar es que siempre deberíamos ser responsables de los préstamos o créditos que nos han sido concedidos. A pesar de que tengamos una mala impresión de los bancos o del sistema financiero, ellos cumplen una función y en un determinado momento de nuestra vida nos ofrecieron la confianza para prestarnos dinero, para seguir estudiando, para comprar un auto, para comprar nuestra casa o para llevar a cabo incluso algún emprendimiento. Creo que debemos actuar de manera responsable. Lo que voy a decir a continuación cambia de país a país según la normativa y la legislación. Pero en la mayoría de los países, después de pasar determinados años en mora, en la mayoría de los países los créditos prescriben pasados cinco años. Pero además en muchísimos países existen leyes del estilo una segunda oportunidad. Lo que quiere decir que empresas particulares o familias que hayan pasado por situaciones económicas difíciles y que esto les haya impedido pagar sus créditos de manera normal, tendrán una segunda oportunidad. Lo que quiere decir que en la práctica serán borrados de las centrales de riesgo y serán nuevamente aceptables para el sistema financiero como sujetos de crédito. El sexto punto tiene que ver con cómo pagar las deudas sin tener dinero o ingresos adicionales. Pero antes de comentar los siguientes tips, quiero decir lo siguiente. De nada sirve pedir bendiciones a Dios si no haces nada para captar esas bendiciones. Y remato con esta frase. Pedir al Eterno, pero trabajar duro para producirlo. En este punto recordemos siempre que las deudas se esclavizan y que quien toma dinero prestado se convierte en el ciervo del que preste. Lo que voy a comentar a continuación son cuatro sugerencias o consejos para terminar de pagar tus deudas incluso sin tener ingresos adicionales. Y el primer consejo se denomina arregla las tuberías. Y esta estrategia consiste en revisar todo que esté bajo tu control y que probablemente te esté haciendo perder dinero sin darte cuenta. Esta estrategia de arregla las tuberías tiene dos vertientes. La primera es el punto A, que consiste en reducir el tipo de interés que pagas por tus préstamos. Y la segunda vertiente de la estrategia de arregla las tuberías es revisar tus cuentas bancarias. Si estás pagando comisiones que no necesitas pagar o si estás pagando seguros que no necesitas tener. El segundo consejo para pagar tus deudas incluso sin dinero o sin tener ingresos adicionales es reduciendo tus gastos. Aquí lo principal es que podamos observar la verdadera gravedad de nuestros problemas de deuda. Observemos el extracto de nuestro banco. Allí nos daremos cuenta de que tenemos gastos que son repetitivos. Revisa tus gastos y encontrarás que algunos gastos, si los eliminas, no te harán infeliz o reducirán tu calidad de vida. Aquí podríamos incluir dos consejos adicionales. El primero, vende cosas que no necesitas. Muchos guardamos cosas que son basura para nosotros, pero que podrían ser un tesoro para otras personas. Véndelos. Existen muchísimas aplicaciones en internet para vender de manera fácil cosas que ya no usamos o cosas que ya no necesitamos tener. Un segundo consejo en este sentido es aumentar los ingresos. Yo creo que esta es una estrategia vital. Puedes aumentar los ingresos solicitando un aumento o solicitando un ascenso. Pero ten en cuenta que los aumentos y los ascensos estarán en función del valor que tú entregas a la sociedad o de la cantidad de valor añadido que entregas a la empresa en la que trabajas. Y ahora vamos con el tercero que se me hace muy interesante y es ¿cuál es la forma de pagar rápidamente nuestras deudas? En este caso existen dos estrategias que son muy interesantes y la primera es la estrategia de la bola de nieve que consiste en organizar todos nuestros créditos desde el más pequeño hasta el más grande. La segunda estrategia es el método avalancha que consiste en organizar tus créditos, pero ya no en términos de montos, sino en términos del tipo de interés. Y comenzaremos por aquellos créditos que tienen un mayor tipo de interés e iremos hacia abajo. Y el cuarto consejo para reducir deudas sin dinero y sin ingresos extra es encontrar estrategias para evitar endeudarnos. Y esto consistiría más en una estrategia para anticiparse, más que para solucionar el problema que ahora tenemos. ¿Cómo podemos evitar endeudarnos aplazando las decisiones para consumir algo o para comprar algo y enfocándonos en la construcción de un colchón financiero? También nos podemos anticipar a los gastos inesperados. Estimados, antes de continuar, si este video te está pareciendo de valor, tal vez te podría convenir seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Experium Markets. Es una cuenta dedicada a las finanzas personales, a la educación financiera, al emprendimiento y al liderazgo. Constantemente estamos compartiendo información de alto valor. Recuerda, Instagram, arroba Experium Markets. Link aquí debajo. En el séptimo punto vamos a comentar cuáles son los seis errores principales que comete la gente al momento de tomar las deudas. Y el primer error o el primer punto consiste en pagar una deuda con otra deuda. Este error es catastrófico, pero dentro de esta catástrofe, el peor de todos consiste en retirar dinero en efectivo con tu tarjeta de crédito para pagar las cuotas de tus otros préstamos. Dentro de este primer punto ofrezco tres sugerencias. La primera de ellas es busca estrategias para reducir los tipos de interés de tus actuales préstamos. La segunda sugerencia es que consolides tus actuales créditos. Consolidar significa agrupar. Y la tercera estrategia o el tercer consejo es que tomes un crédito con el banco A para pagar el crédito del banco B. Lógico, esto tendrá sentido si logras reducir los tipos de interés porque ahorrarás muchísimo dinero. Recuerda siempre lo siguiente, al que nunca pide, nunca le dan. El segundo punto de los seis principales errores que la gente comete al momento de tomar préstamos consiste en poner de primero a los acreedores por encima de la familia. Y eso ya lo habíamos comentado al principio del video. Aquí la clave es que siempre será primero la familia. Y en este sentido ofrezco dos sugerencias. La primera de ellas es que te esfuerces por construir un fondo de emergencia. La segunda sugerencia es que busques alternativas para aumentar tus ingresos. Este punto es clave. El tercer punto consiste en pagar las deudas sin tener un plan. ¿Recuerdas la estrategia de bola de nieve y la estrategia avalancha que explicamos anteriormente? Cuando pagamos nuestras deudas teniendo un plan y además basándonos en los datos, logremos los objetivos financieros mucho más rápido. En el cuarto punto soy muy tajante. No uses más las tarjetas de crédito. En un video anterior publicado aquí en el canal comentábamos cuáles son las desventajas cuando utilizamos las tarjetas de crédito y sobre todo cuando nos volvemos adictos a las compras con tarjetas de crédito y la peor de todas, cuando nos convertimos en dependientes de los avances en efectivo con tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son lo peor, no las uses más. El quinto punto hace referencia a posponer los pagos de tus préstamos. Por ejemplo, si tu cuota es de 200 dólares o de 200 euros y apenas tienes 50 euros o dólares para pagar y realizas el pago de la cuota mínima, lo que tienes que saber es que la deuda se acumula y que cuando realizas solamente el pago de la cuota mínima, en esencia casi el 95% del pago que estás realizando se va a intereses, casi no realizas aportes a capital. Y en este tipo de circunstancias la deuda se vuelve infinita. Es el tipo de situaciones más convenientes para los bancos y para los emisores de tarjetas de crédito. El sexto punto tiene que ver con no crear un presupuesto. El principal riesgo que conlleva no tener un presupuesto es que tus gastos se pueden desbocar. ¿Cómo se financian estos gastos? Si superan tu línea de ingresos. Se financian con deuda, se financian con tarjetas de crédito, se financian con todo tipo de préstamos. Recuerden siempre esto, el que falla en planear, planifica para fallar. La única manera de controlar nuestra vida financiera es teniendo un presupuesto. Y para finalizar esta parte, comparto el siguiente plus. No te escondas de los acreedores, no te escondas de los problemas. Enfréntalos, se les tienes que ir de frente. Los problemas no se resuelven escondiéndose. Los problemas no se resuelven mirando para otro lado. Los problemas se resuelven cuando con carácter y con actitud. Y teniendo los datos en las manos, te vas de frente para solucionarlos. Y llegamos al octavo punto, que creo que es uno de los más interesantes, porque es la manera de comprender cómo cualquiera de nosotros se puede beneficiar de las deudas. Recuerda que las deudas para consumir te mantienen pobre. Y el primer punto que te quiero comentar para beneficiarte de las deudas es a través de la inversión. Pero en esencia, cuando me refiero a la inversión, me refiero a invertir en formación, en tu educación, en seminarios y en entrenamientos. En este tipo de situaciones, no solamente adquieres conocimientos, sino que probablemente desarrollarás las habilidades o los skills para aumentar tu capacidad para generar ingresos. A que esto es una buena inversión. La segunda manera en la que te puedes beneficiar de las deudas es, por ejemplo, si vives en un país con elevada inflación, del estilo Venezuela o Argentina. Existen, por ejemplo, personas en Venezuela que toman préstamos o que utilizan la tarjeta de crédito para comprar productos, por ejemplo, que valen 100 unidades monetarias. Y como resultado de la elevada inflación, los pueden vender al siguiente día en 200 unidades monetarias. Y la tercera manera para beneficiarse de las deudas es, por ejemplo, comprando una casa propia, que a largo plazo tienen un gran potencial de valorización. Llegamos al noveno punto, que es referencia a cómo ganar dinero con los bancos. Y en ese sentido, quiero compartir con ustedes cinco ideas de inversión sobre acciones bancarias en los Estados Unidos. Pero recuerden que esto no son consejos o sugerencias de inversión. Cada uno de ustedes debe realizar su propio análisis y utilizar su criterio para identificar oportunidades. Este banco que ustedes están viendo en este momento es el Bank of America, que desde los niveles mínimos logrados durante la peor parte de la crisis por coronavirus, se ha revalorizado hasta la fecha más de un 165%. Otro banco que quiero comentar es el JP Morgan Chase, un banco de gran calidad fundamental que se ha revalorizado un 98% desde mínimos. Otro banco a comentar es Wells Fargo. Esta es una acción que yo tengo personalmente en mi cartera de inversiones y que hasta la fecha, desde mínimos, nos ha ofrecido una valorización superior al 171%. El otro es Goldman Sachs, también de gran calidad fundamental, con una subida en sus precios del 170% desde mínimos. Y el otro y último es el US Bank Corp, un excelente banco con una subida superior al 95%. Si estamos hablando de inversiones, lo más conveniente es enfocarnos en la calidad, pero además aprender a invertir en ellas cuando cotizan con descuento, porque esto aumenta nuestras posibilidades de éxito. Si ustedes quieren aprender o profundizar en sus conocimientos sobre bolsa o sobre inversiones, les sugiero que tomen nuestro curso gratis de bolsa. Aquí debajo les dejo un link, son 15 capítulos a través de los cuales explicamos los conceptos más importantes de las inversiones que tienen el objetivo de mejorar la calidad de nuestras decisiones. Lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Y llegamos al décimo punto, que creo que es uno de los más importantes y es el tema de las conclusiones. La primera conclusión es que realices un seguimiento de tus gastos y esto incluye construir un presupuesto. La segunda conclusión es que eliminemos los gastos innecesarios y ahorremos. La tercera conclusión es que negocia tus deudas con los bancos, especialmente con el objetivo de reducir el tipo de interés. La cuarta conclusión, encontremos ideas creativas para generar ingresos extra. Y la quinta y última conclusión es que acabes con tus deudas cuanto antes. Hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de mucho valor para ustedes. Si es así, déjanos un gran pulgar arriba y comparte este contenido con todas aquellas personas que consideres que lo necesiten. Recuerda que mucha gente está pasando por dificultades y necesitan conocimientos e ideas para salir del pozo. También, si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.